de Santiago lo cayeron, bajaron a Guayacanes 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 Música Cuando el colabraca comenzó a picar Cuando el colabraca comenzó a picar Le da bandadera a Peño Vidal Le da bandadera a Peño Vidal Y por aquí con Juan Pariguayo Ahí ya va Ahí, ahí, ahí Ahí balance muchachos Música Don Pedrito Chávez Don Pedrito Chávez Yo no estaba ahí cuando el terremón Yo no estaba ahí cuando el terremón Cuando el colabraca me dio del pupú Cuando el colabraca me dio del pupú ¿Quién quiere ir? Música 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 ¡Gracias!